Me parece que fue un año muy positivo desde lo político. Me parece que ha habido un avance en diferentes sectores de los concejales que hemos podido coincidir en un rumbo y en una forma de gestionar desde el Estado. Y ejemplo de esto lo pongo por ejemplo con lo que ha significado el transporte público de pasajeros. Donde antiguamente en el Consejo de Liberantes llegaba la solicitud de la empresa un día y a los pocos días se aprobaba el aumento que quería la empresa. Y ahora no solamente se realizaron los talleres barriales, se realizó el estudio de la Universidad Tecnológica, se realizó una audiencia pública, sino que además el Consejo de Liberantes dijo cuál es el momento en el cual se deben tratar los aumentos de tarifa. Ese ejemplo sumado a por ejemplo lo que ha sido la organización de los carnavales en donde ha habido una voluntad por unanimidad de que se recupere el Estado, de que el Estado recupere el rol de organizador, lo que ha significado todo el ordenamiento territorial hay muchísimas cuestiones donde hay un cambio de paradigma, un cambio de modelo de cómo se debe gestionar y en el Consejo de Liberantes hay un nuevo tiempo, pero un nuevo tiempo político y de valores y que obviamente yo tengo que resaltar las figuras de Martín Carranza, Guillermo Natali, que nos han posibilitado avanzar en todo este sentido. ¿Quedan materias pendientes para el año que viene como el código de especialistas que los públicos? Seguro, eso que lamentablemente por capricho de algunos no terminó saliendo como era el compromiso y era la responsabilidad porque hay muchos vecinos que están afectados por los ruidos que se generan en bares que funcionan ilegalmente y que nosotros consideramos que había que ponerle un límite. Y bueno, lamentablemente no se pudo antes del fin de año, calculamos que en las primeras semanas de febrero eso estará en vigencia y a partir de eso poder tener una ciudad regulada en lo que hacen los espectáculos públicos de forma ágil, de forma más segura y además con un mayor control. Hay muchas cosas por hacer, la cuestión es encontrar estos sentidos que yo hablaba anteriormente y que creo que estamos logrando las coincidencias entre diferentes sectores políticos para avanzar por la ciudad que mejore la calidad de vida de los recuerdenses. ¿Debe ser Miranda el presidente del Consejo Deliberante y seguir haciendo el mismo? Lo veremos.